Yo estoy muy emocionada por presentar este tema. Ya he hecho esta presentación de mis resultados preliminares como tres veces, pero nunca en la República Dominicana, así que estoy muy emocionada. Bueno, entonces, para contestar tu pregunta, o sea, ¿por qué importan las aves? ¿Y por qué tenemos que celebrarlas? Y aunque yo podría pasarme toda la noche posiblemente o hasta mañana hablando de este grupo taxonómico tan maravilloso y diciéndoles por qué son los descendientes de los dinosaurios y por qué son tan especiales, ya que cantan, vuelan, bailan, tienen comportamientos complejos y también son absolutamente hermosas, pero no voy a ir por ese discurso, sino que voy a tratar de convencerlos de que las aves son el mejor grupo taxonómico de todos los animales con los siguientes puntos. Primero, señores, las aves nos ahorran tanto, tanto, tanto dinero y trabajan de gratis para nosotros y para el mantenimiento de los ecosistemas día y noche. Si te ven aquí, esta cigua palmera de Pedro Genaro, que no sé si está aquí todavía, tú te preguntarías, ¿por dónde sale eso? ¿Verdad? No para abundar mucho, pero el punto es que las aves que comen semillas y que se alimentan de frutos tienen una relación muy especial con las plantas y gracias a ellas es que podemos tener la regeneración natural de los bosques. Entonces, todos los días las aves están manteniendo los bosques. Ahora, solo imagínense cuánto costaría tener brigadas de reforestación y restauración de gente chupando y regando semillas. Así que solamente para mostrarles aquí esta dispersión de semillas por las aves es un aspecto que aún casi no se estudia en la República Dominicana. Hay muy pocos estudios, algunos por Rosy Guzmán y Jacqueline Salazar, y realmente nos demuestran que las aves tienen un gran impacto en los ecosistemas. Y, claro, la polinización. Todos amamos los zumbadores y tenemos en esta isla reportado cuatro especies de zumbadores, tres que son residentes. Entonces, el hecho de que las aves ayudan a las plantas a reproducirse es algo que no tiene precio. Sería muy difícil cuantificar de manera monetaria, pero ahí va. Y lo otro, el control de plagas. Imagínense que todas las noches en una finca de cacá o un cacautal o una finca de café, las lechuzas y las aves nocturnas rapaces se la pasan en búsqueda de roedores que son dañinos para esos productos. Entonces, nos ahorran dinero a la hora y a la producción e incluso muchas de las aves insectívoras pequeñas, las warbers, las ciguitas migratorias del frío, se ha estimado que nos pueden ahorrar hasta 13 mil dólares al año en fincas de distintos tamaños. Entonces, perdón, 13 mil pesos, 13 mil pesos en un acre, que es equivalente a cuatro tareas. Ok. Sí, no, 13 mil dólares suena mucho, ¿verdad? Entonces, otro aspecto, la cultura. Cuando nosotros hablamos en los dominicanismos, día a día, utilizamos expresiones vinculadas a las aves de una forma u otra. Decir, hey, canilla de garza, o tú hablas más que una gallareta, Andrea, que tú desayunate hoy, cotorra, perico. Ese tipo de dichos, expresiones, forman parte de nuestra cultura y nos hacen entender que reconocemos a las aves como símbolos. Tanto así que una gran parte de los equipos de béisbol y de básquetbol realmente en Estados Unidos tienen nombres vinculados a especies de aves nativas de ese país. Y aquí tenemos la águila cigpaeña, que no es una especie nativa y está muy mal representada, pero sí tenemos otras representaciones de las especies nativas en la cultura, como en la cultura taína, con el pájaro cartero, el ingrirí. Y también tenemos un ave nacional, que yo sepa, no sé si Sixo está por ahí, no tenemos anfibio nacional, no tenemos reptil nacional, pero sí hemos seleccionado y los tomadores de decisiones, el gobierno, se ha tomado su tiempo para identificar el ave nacional que nos va a representar. Andrea, yo te quiero interrumpir de una vez, de un brinquito, como decimos aquí. A mí me parece sumamente interesante esa leyenda de la cultura taína que tú mencionaste por arribita, y yo creo que sería oportuno para quienes no la conocen que están aquí esta noche con nosotros, que tú abundes un poquito más sobre eso. Bueno, los que no conocen el cuento del ingrirí, deberían conocerlo. Primero, porque es realmente la historia de creación de la mujer taína. Se cree o se dice, o dicen las leyendas o los relatos, que durante un periodo específico, a los taínos les robaron a todas las mujeres, posiblemente los caribes, las robaron y se las llevaron de la isla. Y ellos, al quedarse sin mujeres, encontraron unas criaturas sin sexo, sin género, en el bosque. Las atraparon, las amarraron y convocaron al maravilloso ingrirí, o pájaro carpintero, que con su pico fuerte, listo para taladrar, esculpió a la mujer taína. Y le devolvió a la taína a su mujer. Entonces, dicen por ahí que lo que tiene arriba, el rojo en la cabeza, es una mancha de sangre. Yo no sé, si es verdad, yo no estaba ahí. Pero ese es al menos el relato, esa es la historia. Buenísimo, gracias. Y así mismo, cuando vemos, muchas de las palabras que tenemos están vinculadas a nombres de aves taínos, y también tenemos pictografías taínas, demostrando el valor de las aves, aún en tiempos precolombinos, de manera cultural. En los Haití, en una de las cuevas hay una hermosa, Dona Lechuza Caraceniza. Sí, y si no me equivoco, justamente en esa cueva donde está la de la Lechuza Caraceniza, bueno, o muy cerca, hay muchas Lechuza Caraceniza que hemos avistado, así que es absolutamente increíble. Bueno, y hasta pensar que hasta en nuestra música, en nuestro arte, estamos incorporando las aves nativas y las aves residentes del país de manera regular. Entonces, vamos ya al último tema de por qué importan las aves. Y ese es uno que es muy apasionante para mí, que se trata sobre realmente la recreación y el potencial económico que tienen las aves al ser avistadas. Entonces, no sé si ustedes han visto alguna vez estadísticas sobre el mundo de los birders o los bird watchers, pero hay más de 47 millones de observadores de aves en el mundo. Y algunos estimados que son menos conservadores reportan hasta más de 64 millones de personas que hacen esto. Y entonces, cuando ustedes se ponen a pensar que eso es un hobby, que eso es un pasatiempo, que hay personas que salen de su casa, cogen un avión, se alojan en un hotel y pagan entre 150 dólares y 350 dólares al día por un tour para observar aves. Realmente hay un gran potencial para el turismo de observación de aves en nuestro país. Y esto es en parte porque tenemos un, no quisiera decir menú, pero bueno, una bandeja de selección de especies endémicas que están aquí, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Entonces, aunque los números varían, dependiendo del autor y el listado taxonómico, tenemos entre 31 y 34 especies endémicas en la isla, dependiendo si se cuentan algunas subespecies o algunas especies consideradas, que aún no están consideradas oficialmente extintas en otras islas. Entonces, esta es nuestra bandeja de plata y todo el mes hemos estado celebrando estas aves endémicas que son únicas y que nos hacen valer. Entonces, nos vamos a enfocar el día de hoy en dos bien particulares que están aquí, el perigo de la española y la cotorra de la española. Andrea, como tú bien dices, nosotros tenemos un, bueno, por citarte, ¿verdad? Ahora, un menú bien amplio de aves endémicas. Entonces, yo, algo que ahorita me llamó mucho la atención y quisiera ver si tú abundas un poco más en eso, es por qué esta distinción, o sea, por qué enfocarnos y en esta cosa, por qué enfocar esta conversación en loros específicamente. ¿Qué es lo que lo hace tan especiales que hoy se merecen, por ejemplo, este espacio aquí? Sí. Bueno, entonces, ese grupo, ese grupo taxonómico, que realmente es un orden llamado citas y formes, es muy especial para los humanos y ha sido vinculado a la cultura desde la época precolombina. Entonces, yo le diría, y en inglés se dice parrot madness, y una persona que, bueno, y la obsesión que tenemos algunos, tenemos con los loros, es realmente porque son aves con características y comportamientos relativamente similares a los humanos en un aspecto. Primero que todo, son gregarios, la mayoría, queriendo decir, es verdad que les gusta un coro, que son animales sociales, crean estructuras familiares, te juntan con los primos, son también esa parte similar también al dominicano. Son bulliciosos, son extremadamente inteligentes, creativos, y pueden resolver problemas. Junto con los córvidos, que incluye los cuervos, los loros, guacamayos, y los pericos, son algunos de los animales más inteligentes del mundo, que pueden resolver problemas. Y hasta tienen un sentido del humor. Lo otro es que pueden seguir ritmos musicales, pueden, algunos loros tienen la habilidad de realmente bailar. Algunos animales se mueven, se tambalean, pero los loros realmente pueden seguir un ritmo. Y lo otro es que igual que nosotros, bueno, algunos de nosotros, son monógamos, la mayoría, y tienen una pareja de por vida, y esto hace que tengan un ciclo reproductivo y una historia de vida relativamente similar a los humanos. En lo que ellos tienen una etapa de adolescencia, tienen una etapa de juvenil, y tienen una etapa de cortejo. Y luego de tener esa pareja, realmente la reproducción es un poquito lenta. Y no, no es tan frecuente como en otros grupos de animales, como en los, o de palomas, por ejemplo, las palomas, los colombios, que usualmente se reproducen varias veces al año, muchos pichones, midos rápido, y salen de esos rápido. Los loros no hacen eso. Entonces, esto conlleva a que más de 250 especies de 350 sean traficadas y comercializadas a nivel mundial. Desde traer loros, el periquito australiano, hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos, hasta de extraer loros de sitios bien remotos en África, donde realmente no hay no hay mucho comercio local, sino que la extracción es para el comercio internacional. Entonces, queda señalar que el 30% de todas esas especies de loros que existen están en algún grado de amenaza y que la mitad se encuentra con declive poblacional y no han sido catalogadas como amenazadas porque no se tiene suficiente información posiblemente sobre alguna de ellas. Entonces... Me imagino que tu investigación va a aportar ahí en ese sentido. Sí, exacto. Entonces, eso es que realmente, aunque son tan importantes, son tan carismáticas, realmente los loros del Caribe y las culturas del Caribe tienen una historia un poquito distinta en términos de ser estudiados. Entonces, varía isla por isla y nuestra isla tiene posiblemente los dos loros caribeños con la menor cantidad de estudios científicos avalados o con muy pocos, con muy poco conocimiento sobre su historia natural. Y eso es extraño debido a que son tan importantes aquí y que los loros que se encuentran en islas realmente tienen un mayor grado de... una mayor posibilidad de extinguirse que los que viven en sitios continentales. y ya hemos perdido loros en la República Dominicana. Realmente se cree que aquí habían dos especies de guacamayo. Uno era el ara tricolor que también el guacamayo cubano extinto completamente extirpado y otro guacamayo que aún no se sabe si era el compartido con Jamaica o con Puerto Rico. Entonces, eso nos queda la pregunta. Si no cuidamos de estos loros viendo la historia del Caribe, cada una de esas X son especies extintas ya y desaparecidas, ¿qué puede ocurrir? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre sobre nuestras dos loros endémicos, la cotorra y el perico. Ambos se creían que tenían una distribución en toda la isla y se reportan bandadas que se veían bandadas de hasta 250 y 300 individuos volando. Y esto hoy en día simplemente no se observa fácilmente. Y si ven esa distribución está bastante fragmentada. Entonces, ¿qué sabemos sobre ellos? La verdad es que sabemos muy poco. Comparado con otras especies que han sido estudiados en detalle como algunas migratorias como el zorsal de Bignel, nuestros loros realmente no han sido muy bien estudiados hasta el momento. Sabemos que comen frutas, semillas, yemas y puede que coman algunas hojas. Sin embargo, no se tiene un listado realmente de qué comen y dónde y cuándo. Y sabemos que anidan en cavidades y aunque sabemos algunas especies que son importantes, hay sitios donde desconocemos completamente dónde, cómo y cuándo están anidando. Y el perico menos porque realmente tuvimos la gracia y la dicha que cuando se estaba realizando el programa de conservación para la cotorra puertorriqueña como quedaban tan pocos tuvimos la suerte de que algunos investigadores vinieron a estudiar nuestra cotorra y hacer pilotos y ensayos con ella aquí. del perico, nuestro perico lamentablemente se quedó fuera de muchos estudios y realmente es bastante preocupante que se cree que quedan menos de 7.000 individuos y de la cotorra entre 10.000 y 15.000 es el estimado pero nuevamente o sea esto lo decidió un grupo de gente sentada en una mesa nunca se han contado de manera sistemática a nivel nacional y menos a nivel de isla y realmente si tenemos un misterio un loro misterio un loro sorpresa en la isla que es el perico amargo que está en los alrededores de la zona de la Sierra de Bauruco y en los alrededores del Parque Nacional Jaragua particularmente en la zona de Mapioró y este tiene un comportamiento muy extraño que es que anida dentro de los termitarios de los nidos secos de termita y si es bastante raro realmente nosotros no lo sabíamos no lo habíamos leído y cuando vemos que el perico está saliendo de ahí ¿qué es eso? y encontramos el primer nido que ha encontrado el equipo de Grupo Jaragua de esta especie Andrea tú sabes que yo me enteré de la existencia de ese lore y me reventó el cerebro hace como dos semanas creo con una foto que subió Kenny Díaz y la verdad que yo no tenía nada de conocimiento ¿qué información sí se tiene? o sea ¿se sabe que es nativo es residente? Mira realmente yo justamente estábamos hablando estaba discutiendo esto con mi colega Pedro Genaro antes de esta charla de que tiene un estatus donde se creía que fue introducido porque se encuentra en Centroamérica se encuentra en Jamaica y hay unas cuantas poblaciones o hay algunos reportes en Puerto Rico ¿qué pasa? este perdón está tan restringido que no se sabe o se cree se ha especulado que tal vez fue traído por algunos amaiquinos que trabajaban en la Alcoa en alrededor de la Sierra de Bauruco y tal vez fue liberado otra hipótesis es que es nativo ¿verdad? y si es nativo entonces es nuestro loro más amenazado de todo lo que hay porque realmente hay muy muy pocos entonces también hay cuentos de que la gente en alrededor de la laguna de Oviedo donde hoy ya casi no se ven pericos veían pericos con frecuencia y ese perico con el que hacían con el que cazaban y que se comían tenía un sabor amargo y le daban un sabor amargo al bueno al arroz o a lo que están preparando así que es posible que que sea nativo y igualmente tiene su valor para la conservación ya que no hay si si estaba aquí estaba aquí de hace más de 80 80 años al menos hay gente que cuenta haberlo visto o que haberlo o haberse referido a uno de los pericos como perico amargo por lo menos ok mira Andrea yo hay algo que tengo bueno de lo que estoy a la expectativa desde hace un tiempo y he hablado un poquito más sobre los resultados de tu investigación te vi muchísimo ahí en en Instagram fajada haciendo unos transectos larguísimos pasando trabajo muy bien acompañada el equipo de grupos aragua de guardaparques y eso entonces estoy muy curioso con esos resultados de tu investigación cuáles resultados arrojan tus estudios sobre estas dos especies si mira realmente Ariel el estudio que terminamos haciendo incluye todas las endémicas que encontramos y todas las endémicas del Caribe que encontramos también así que no solamente se va a enfocar en los loros pero si tenemos el componente principal si se enfoca en los loros y digo loros refiriéndome tanto a la cotorra como al perico verdad entonces lo primero que queremos averiguar es dónde están verdad porque ese mapa de distribución que ustedes ven ahí en la UICN es bastante general y no especifica localidades y por qué están ahí también porque podemos encontrar avistar pericos en sitios completamente degradados y luego en los bosques más presinos del país entonces es un misterio lo otro es cuántas quedan porque ese número que tenemos en el reporte país me desculpe voy a prender la panico esos números son no quise decir inventados pero muy estimados lo otro que queremos es entender un poquito más la reproducción y los factores que afectarían la producción la reproducción perdón las amenazas específicamente el tema del tráfico y la comercialización y finalmente poder darle a las autoridades y a los grupos conservacionistas recomendaciones de qué se debe hacer cómo dónde y cuándo para lograr conservarlas entonces voy a resumir esto lo más resumido que se pueda pero seleccionamos 11 áreas protegidas de estudio y la idea es poder entender cómo las cotorras están utilizando ese espacio hicimos esto a través de conteos en transectos de 4 kilómetros caminados ida y vuelta en dos temporadas entonces las amenazas las íbamos registrando todo lo documentado y también hicimos análisis geoespacial de cada una de esas áreas protegidas lo otro que estoy en el proceso de hacer es realizar entrevistas tanto con los guardaparques como con los comunitarios en las zonas de los alrededores de los parques para entender el tema de la tenencia de estos de estos de la cotorra y el perito entonces caminamos mucho así mismo me caí de un mulo dormimos arriba de piedra nos volvimos a caer realmente nos mojamos mucho pasamos mucho calor pero te puedo decir que tenemos un mejor entendimiento de de la distribución ahora que que hemos realizado este trabajo y lo importante de esta metodología es que como es estandarizada cualquier persona podría repetir ese tipo de conteos en 5 años en 10 años en 11 años y obtener una comparación o sea que tu investigación tú me quieres decir con eso que sirve como una línea base en parte sí es exactamente y eso es algo que nos interesaba que podamos definir ahora mismo entre el periodo 2019 2021 cómo es el estado poblacional de tanto la cotorra como el perico y sí bueno tal vez le cambiaría alguna cosita la metodología antes de hacerlo pero definitivamente creo que puede servir no solamente para la cotorra y el perico sino que tenemos datos sobre el pico cruzado tenemos datos sobre los dos cuervos y la abundancia de los mismos y realmente es un inventario de especies endémicas en una zona geográfica bastante amplia entonces para los resultados principales resumir en este mapita es que hay cotorras en muchos sitios ¿verdad? o sea para hacerlo lo más simple posible en más del 65% de los transectos de 4 kilómetros estaba estimada la presencia en la ocurrencia en la ocupancia de la cotorra sin embargo los pericos no tanto entonces eso nos llama la atención ¿por qué? porque estamos cansados de ver pericos en la ciudad yo veo pericos todos los días desde mi casa en Santiago afuera de la oficina de Grupo Jarago en Santo Domingo siempre pasan pericos entonces ¿cómo es posible que están los pericos en el sitio más degradado que te puedas imaginar que una ciudad bueno aunque sí hay muchos árboles pero no están en algunos sitios bien prestinos que debimos haberlos visto por ejemplo no vimos perico en Cotubanamá en las zonas bajas en el bosque seco de Jaragua abajo no lo vimos durante la documentación tampoco los evidenciamos ni en la cordillera centenronal ni en los haitices ahora no quiere decir que no estén ahí lo que quiere decir es que caminamos mucho 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 y no lo vimos de manera repetitiva y sistemática por lo que si hay y hay porque hay reportados las poblaciones deben ser relativamente bajas ok y entonces algo sorprendente de la cotorra es que no son las cotorras pueden ser localmente abundantes y eso es lo extraño que una especie que antes estaba reportada a nivel nacional todavía puede ser relativamente común o encontrarse con frecuencia en algunos sitios como en Cotubanamá si se fijan aquí en casi todos los transectos vimos cotorra utilizando utilizando el hábitat y algo que que es muy interesante que cuando pensamos en cotorra no sé si tú tienes idea Argel pero tal vez las personas piensan inmediatamente en un bosque latifoliado de una vez sí como como una selva pero realmente estas cotorras son tan increíbles que son adaptables al sitio más seco del país al sitio más mojado del país y al sitio más frío del país entonces encontramos en bosques espinosos llenos de cactáceas cotorras cotorras también en sitios costeros en en los pinares y realmente aprendimos muchísimo sobre la diversidad de los que pueden comer y la diversidad de hábitat y comportamiento que tienen por ejemplo ya se prendió mi perrito pero cerrado la puerta ok entonces algo que nunca habíamos documentado es cotorras comiendo con los de pino occidental es nuestro pino criollo verde comiéndose o sea como si fueran como que estaban masticando una caña si ven aquí cada una de estas cotorras con un cono verde en la pata que nunca habíamos documentado y por lo menos en literatura no no lo habíamos visto lo otro que nos pareció bastante interesante es que vimos cotorras perdón pericos alimentándose del maguey entonces usualmente tú vas a opinar y tú ves estas flores de maguey y tú pensarías que son simplemente tal vez utilizadas por algunas especies frugívoras algunos humadorcitos algunas ciguitas pequeñas pero si realmente son una fuente de alimento importante esto nos dice mucho sobre ay perdón no sobre las amenazas bueno sobre sobre lo mucho que no sabemos si nadie hasta ahora sabía que los pericos comen maguey por ejemplo oye a mí me parece sorprendente ese dato de la cotorra porque uno piensa en pino y en aves que se alimentan automáticamente uno pide bueno y casi exclusivamente quizás en pico cruzado sí incluso nosotros al principio del estudio nos decíamos pero ¿por qué hay cotorra aquí? o sea aquí no hay frutas o sea la cantidad de frutas que hay inclusive comparado con algunos de los bosques latifoliados o algunos de los bosques secos realmente donde vemos mucha fruta es increíble entonces si pueden utilizar un recurso ese recurso entonces donde sea que hay pinares hay el potencial de que puedan haber bandadas de cotor Andrea yo sé que aparte de de la documentación del uso del hábitat de la alimentación ustedes también de hecho lo mencionaste ahorita se fueron por un lado quizás más preocupante que es el lado de las amenazas que a la que se enfrentan estas aves ¿qué ustedes encontraron ahí? Sí eso fue realmente yo diría que una de las mejores cosas que hicimos porque todos estos transectos estaban dentro del área protegida a excepción de algunos tramitos que tal vez comenzaban dentro de la zona de amortiguamiento entonces todos conocemos los problemas ambientales de nuestro país y seguro hemos visto perdón visto artículos de periódico vinculando algunas de estas amenazas a la conservación de las aves entonces yo quería enseñarle un poquito de lo que encontramos y cómo se vincula a la cotorra en este caso y al perico entonces algunas de las cosas que vimos adentro de las áreas protegidas no son sorprendentes sino que son problemas ambientales y amenazas ya bien documentadas que tienen una larga trayectoria entonces lo que nos hizo nos permitió este análisis de amenaza es confirmar y verificar que la situación era así y también la recurrencia y frecuencia de por ejemplo sitios completamente quemados por fuegos forestales que sabemos que su mayoría son provocados o accidentales a causa de también vimos un alto grado de conuquismo y agricultura a gran escala particularmente en los haitices te puedo decir que en los haitices nosotros no caminamos más de 250 300 metros bajo sombra sino que la cobertura o sea era el sitio con menor cobertura boscosa y mayor degradación que todas las áreas que fuimos tan importante que ese parque nacional sí y realmente para mí fue traumático te digo porque yo siempre había ido al borde había visitado algunos sitios puntuales y uno usualmente va a Caño Hondo o el sendero bonito pero o sea lo que tú puedes ver en 4 kilómetros la cantidad de potreros posilgas el hecho de que tú haciendo un transecto dentro del área protegida tienes que estar quitando al hambre y perdón cerrándole la puerta para que no se le salga el ganado por ser considerado a las personas es algo bien frustrante también lo comentamos con UCOS recientes y queda queda claro decir que todo eso lo hicimos en acompañamiento con guardaparques bomberos forestales o comunitarios entrenados en proyectos de conservación así que no andábamos solos y todas las amenazas encontradas fueron reportadas para atrás como si hubiéramos hecho una sesión de patrullaje buenísimo entonces estos son solamente algunos clips estas no son durante el estudio sino algunas causas de la deforestación que conocemos la foto de Marvin del CID que documenta la problemática del carbón esta foto también de Yolanda me parece que documentan realmente que hay extracción de madera dentro de las áreas y que y que realmente algunos de esos sitios están severamente degradados y aunque esta foto no fue un sitio de estudio si nos deja saber cómo es el estado de bosque seco fuera de alguna de esas áreas protegidas bastante cerca de donde donde estábamos entonces ya pasando digamos que la segunda amenaza y digo segunda porque creemos que la pérdida de hábitat es y ha sido la principal amenaza para las aves para la cotorre y el perico entonces tenemos este problema de captura y tenencia de cotorre y perico realmente yo diría que somos un poquito suertudos de que esta cotorre y este perico no se han pegado a nivel internacional y que no hay un un flujo al exterior o al menos no mucho y que la mayor parte de este comercio es a nivel nacional y también en Haití donde se conoce muy poco también hemos documentado que se están capturando cotorre pericos en República Dominicana para ser llevadas a la venta en Haití porque las poblaciones de allá han declinado tanto que ahora bueno en parte si somos exportadores de cotorre pericos entonces es muy importante decirle que esto todavía son datos muy preliminares y solamente entrevistamos a 52 personas para este piloto y que pensamos hacer ampliar esto a una mayor escala que algo que sea más significativo esperando entrevistar a más de 2.000 personas si el COVID lo permite entonces solo para que sepan de esas 52 personas el 17% había tenido una cotorra durante el transcurso de su vida en su hogar y el 7% 7.8 digamos 8 casi había tenido al menos un perico en el transcurso de su vida algo muy interesante es que los pericos a veces la mayor parte de los casos lo tenían en parejas de a dos y que hay personas que reportaron tener hasta 6 y 8 pericos todos en una jaula y algo que creo que fue uno de los datos más interesantes es que todos menos una persona que tenía pericos reportó que no lo aguantaban y por eso lo soltaron entonces eso nos deja saber potencialmente que estas poblaciones que tenemos de pericos urbanos tal vez son poblaciones artificiales creadas por esa por ese por ese proceso de liberar los pericos de mascota porque son tan bullosos tan desobedientes y tan malos así que no no compren perico en ese sentido como mascotas que nadie los puede aguantar por más de cierto tiempo Andrea una pregunta y perdona que te que te interrumpa aquí esas poblaciones citadinas que tanto conocemos dónde van tú sabes dónde van o sea con la investigación se pudo determinar a dónde van a alimentarse porque o sea tú te paras frente al embajador por ejemplo y o sea es una cantidad considerable y uno se pregunta dónde tantos pericos aquí en la ciudad por ejemplo de dónde sacarían ese alimento me imagino que se trasladan a otras áreas quizás mira dos estudiantes de University of Chester la universidad en la que yo estoy asociada también vinieron por un periodo de cuatro meses a hacer un estudio intensivo prácticamente hicieron algo bien similar a mi estudio pero en la ciudad modificando un poquito la metodología para adaptarla a la ciudad de Santo Domingo entonces lo que ellos encontraron fue uno que en sitios cerca de en cerca de sitios verdes urbanos había una mayor cantidad usualmente o sea la ocupancia era mayor la probabilidad de tu ver un perico era mayor cerca de algunos centros verdes y eso nos deja saber la importancia de esos parques como el parque minador como un corredor biológico ahora yo entiendo que ellos tal vez no documentaron hacia dónde salen los pericos si es que salen de la ciudad y eso se requiere eso es bastante importante entender la movilidad de esas poblaciones urbanas porque te comento por qué porque usualmente tal vez algunos estuvieran contentos de que al menos la especie se ha salvado dentro de la ciudad pero dentro de la ciudad tal vez no está cumpliendo su función ecológica clave que ese es proveer o sea aportar la reforestación y aportar a los ciclos naturales ¿por qué? porque hacen que acá sobre el pavimento y sobre lo difícil de la zona colonial entonces ese valor ecológico esa función no la están cumpliendo y tampoco sabemos si es que se están reproduciendo de manera efectiva porque aunque hay nidos en la zona colonial en algunos otros sitios la cantidad de nidos que encontramos no corresponde a la cantidad perdón que encontraron ellos no corresponde a la cantidad de pericos que hay es algo un misterio todavía así que si alguien tiene alguna idea conoce dónde dónde están anidando por favor nos encantaría saber dónde hay dormideros aparte del dormidero gran dormidero del embajador buenísimo sí entonces ese aspecto de de tráfico realmente y del comercio de la venta la captura tiene un impacto que es aún mayor que aquel de reproducir perdón de retirar individuos de una población hay dos cosas a pensar primero estamos retirando individuos jóvenes queriendo decir que las cotorras que se quedan posiblemente verdad tienen o sea pueden ser viejas y no lo sabemos entonces si estamos retirando los juveniles de la población eso va a conllevar a una crisis poblacional que no podemos predecir cuándo y puede colapsar de un momento a otro la población y cómo le está yendo lo otro es que la cotorra y el perico son muy codiciados y realmente es muy difícil tratar el tema porque una cotorra o un perico te puede costar tres mil pesos pero también se puede vender hasta diez mil pesos tenemos un señor que no dijo que vendió una ata por treinta mil entonces imagínense si esto realmente si el tráfico está impactando la economía local a un grado que desconocemos es muy importante evaluar eso y sólo para que sepan que en dos años la venta de un perico subió de cuatro mil quinientos pesos a nueve mil cuatrocientos pesos en el mismo sitio entonces lo que estaba comentando los otros factores asociados a este tráfico a esta venta es que realmente los individuos que que son removidos tienen una calidad de vida muy muy pobre y durante este proceso de transporte de extracción y venta se cree que se mueren muchos muchos pichones entonces le voy a enseñar por qué y espero a ver si este video se me va a poner son prácticamente criados a base de pan con leche entonces si los pericos y la cotorra bebían leche tuvieran teta primero que todo entonces no es el caso entonces esto causa que muchos de estos pichones tengan una infección en el buche una infección en la garganta y que lleva a que muchos fallezcan antes de poder ser vendidos y lo otro es que luego de que están en la casa realmente si fuéramos evaluar qué tan buena es la tenencia de estas aves y si tienen una buena calidad de vida seguro la mayoría de dueños de cotorra y pericos se quemarían primero lo que le dan de comer que lleva a malnutrición la poca inversión en asistencia veterinaria para cotorra y pericos enfermos y lo otro en parte el tamaño de las jaulas es casi podemos decir que hasta inhumano la forma en que se tratan algunos de estos animales cuando estamos comparando o sea la calidad de vida de un ave que se pasa el día entero en una jaulita de medio metro por medio metro con que su contraparte silvestre puede recorrer 20 kilómetros o 50 kilómetros en un día de entre movimientos realmente estamos impactando de manera drástica la calidad de vida de las aves entonces a eso Andrea yo le sumaría también parte de maltrato y te lo digo por algo empírico una vez entrando a Baní por buena o mala suerte todavía no sé me acuerdo que hablamos por error en una callecita y yo me encuentro con este corredero delante del vehículo y veo esta cosita verde lumínica moviéndose y un tipo echándole mano y cuando por fin entiendo la situación lo que veo es que el tipo bueno que había una señora en una casa con una puerta abierta volviéndose loca porque se le salió uno de sus dos pericos y un tipo que iba caminando en la calle lo agarró y la reacción de él como llamándole la atención como si fuese el perrito que se hace pipí fuera del periódico fue darle en la cabeza con el dedo al perico y después metelo de manera súper agresiva dentro de la jaula claro entonces si realmente verdad que parte de lo que queremos evaluar es cuáles son las percepciones de las personas que mantienen una cotorra y un perico si es que realmente ellos creen que son felices yo creo que bueno eso es un asunto realmente muy personal pero también hay un tema de ética y el tema de maltrato animal que hay que evaluar que realmente se ve y se evidencia con los loros de una manera muy clara esta es una recopilación de bueno todas las que están borrosas aquí a la izquierda casi todas son de mi celular y esta foto es voy a hablar sobre ella este es Miguel donde estoy voy a hablar sobre ella un ratito pero quisiera enseñarles esto que está aquí no sé si ustedes le ven como quien dice lo que parece una pechuga de pollo ese es un caso de de enfermedad o ya sea por déficit alimenticio o por una dermatitis que tiene este loro y este también lo tiene eso es en la ciudad de Santo Domingo un sitio bien conocido donde venden carros ustedes pueden ver realmente que esas aves están enfermas y que muchas sufren cuando ustedes ven una cotorra que repite cuca 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 diez mil veces o sea esos son señales de problemas mentales ya que estamos viendo en animales que son tan inteligentes eso es equivalente a tu tomar un niño de tres años y encerrarlo en una jaula en términos de inteligencia Andrea perdón que te interrumpa el slide no se pasó entonces no estamos viendo esa esa o que tú estás describiendo bueno muy extraño ah mira dice que mi screen has lost ay que pena yo que estaba enseñando muchas fotos ya si lo vemos ya veo que lo veo ok si ven aquí eso es lo que me estaba refiriendo esta este guacamayo tiene una foliculitis una dermatitis en toda la piel se le cayeron las plumas no tiene ninguna pluma en su parte en su vientre y este que está aquí tiene completamente el cuello y parte de de la nuca también sin plumas que puede ser por un déficit alimenticio o puede ser por alguna otra enfermedad que conlleve a eso pero también hemos visto guacamayos y loros arrancándose la pluma y el dueño dice no que ella es loca que a ella le gusta arrancarse la pluma no tiene un trauma está completamente traumatizada y tiene un tiene tiene problemas psicológicos graves entonces lo que estamos ahorita hablando es un tema de de maltrato en un sentido y realmente yo no estoy en contra de la tenencia de aves en general yo creo que hay una forma responsable de hacerlo y que cumplir con los requerimientos de esa especie es muy difícil y es muy difícil hacerlo bajo un presupuesto pero sí creo que tenemos que ponerle mayor atención uno a las aves que nunca van a tener sus requerimientos cumplidos y que rara vez van a ser felices como los loros en muchos casos aunque yo conozco loros que comen más bien que yo pero en su mayoría veamos esto como verdad como un conjunto de lo que pasa y lo otro es el tema del peligro que traen el tener esas aves exóticas en el país primero de dónde vienen están certificadas fueron capturadas en la amazona y traída a Estados Unidos en una maleta y luego traídas de manera ilegal en la República Dominicana acaso tienen su papel de certificación o están trayendo los huevos de manera ilegal cuántos huevos importan cuántas aves se venden quién está monitoreando eso de manera escrutinaria y qué pasa con tener un comercio de loros exóticos o de aves exóticas poco regulado y aunque sí existen medidas de regulación no estoy diciendo que no pero eso conlleva a que tenemos individuos sueltos en liberación que pueden crearse poblaciones introducidas e invasoras particularmente con este individuo que está aquí que es sumamente peligroso y con los ring neck y entonces aquí ya vimos el primer peligro que puede traer una especie exótica siendo documentada por el grupo de hispaniolana en las dunas en Bahía de las Calderas en las dunas de Baní en los en los palmares que hay ahí una cotorra de la española emparejada y en un nido con una cotorra exótica que sabrá Dios cómo llegó ahí sabrá Dios si esos pichones fueron viables pero el peligro y la amenaza que esto representa para nuestra cotorra que ya está amenazada es grave entonces tenemos que tomar cartas en el asunto espérate que se me entonces por eso estamos estudiando los nidos tratando de encontrar nidos tratando de evaluar y conocer el anidamiento porque sin tener datos sobre la historia natural de una especie no se pueden tomar decisiones efectivas de conservación podríamos estar tirando el dinero para arriba tirándonos una piedra en la cabeza y realizando acciones que en el tiempo no tienen ningún aporte válido y también es muy difícil encontrar nidos esto es en los haitices donde las cotorras anidan en los mogotes en las cavidades en las piedras miren ese mogote completamente degradado no me pregunten cómo se subieron ahí yo no estaba pero nos documentaron es una pareja de cotorras anidantes aquí y se cree que que bueno sería muy difícil documentar el éxito reproductivo ahí bastante bastante difícil pero si hemos logrado encontrar nidos en sitios como Isla Saona Cotubanamá y la Sierra de Bauruco quería mostrarles que hemos comenzado a aprender un poquito sobre qué tan buenos padres y madres especialmente son las cotorras podemos aprender sobre el hecho de que vienen a la misma hora o salen a la misma hora todos los días de que se comunican con los pichones que hay vocalización entre el padre y la madre antes de entrar al nido de que hay vigilancia para asegurarse de que no sé un depredador no haya avistado el nido entonces es muy bonito ver este lado del asunto realmente y tampoco estudiado pero al mismo tiempo hemos aprendido que las cosas no son de color de rosa aún si no hay pichoneo o si el nido no fue saqueado nuestra nuestra evidencia de cámara trampa muestra que puede que la reproducción en la cotorra no sea tan viable queriendo decir que tenemos ya documentada ratones entrando estos son pericos en la sierra de Bauruco ratones entrando a los nidos no sé duran un cuantos minutos ahí no sé qué hacen gatos que visitan los nidos de manera regular esperando que los pichones estén criados me imagino o que estén listos para salir y todo esto se puede ver a través del monitoreo regular de los nidos que es muy costoso y muy difícil y complicado Andrea yo creo que si algo tiene este tema en común con otros con otros problemáticas ambientales es que uno lo empieza a ver y se siente como algo titánico algo que es muchísimo más grande que nosotros algo quizás hasta abrumador en cierto punto y a mí siempre me gusta preguntarle a ustedes cada vez que hacemos algún conversatorio qué podemos hacer nosotros o sea cómo enfrentamos esto cómo empezamos a solucionarlo y el ciudadano común qué puede hacer bueno Ariel tú mencionabas la palabra titánico yo sí creo que realmente es un problema bastante complejo bastante difícil y que se necesita mucha ciencia y mucha planificación estratégica para hacer las cosas bien entonces te voy a comentar no hay soluciones fáciles la cotorra y el perico no hay nada que uno pueda hacer de la noche a la mañana para salvarlas o para mejorar el estado de las poblaciones sino que que lo que las cosas que podemos hacer son lentas requieren de tiempo requieren de esfuerzo quería comentarte que usualmente recibimos comentarios por las redes sociales y yo he recibido comentarios de manera personal de personas que promueven y que nos recomiendan o nos preguntan que por qué no estamos criando cotorras y pericos para soltarlas también se habla del tema de la reintroducción manejo de los nidos en el caso por ejemplo del proyecto El Gavilán se maneja y se documenta cada pareja que se encuentre y eso requiere una cantidad de personal increíble y también eso está basado en ciencia pero cuando las personas nos hablan de reintroducción y nos escriben en los comentarios yo me quedo en shock y lo que yo les quería decir a todos no estoy leyendo los comentarios pero si alguien está ya pensando en la solución déjenme decirles que por favor no lo último que se debe hacer es comenzar un programa de reintroducción eso se hace en el último caso cuando queden 100 cotorras y 100 pericos o cuando cuando realmente hayamos agotado todas las otras alternativas porque les comento solamente para lograr salvar la cotorra puertorriqueña que es esta que está aquí se invirtieron más de 17 millones de dólares en los primeros 10 años bueno entre el 1999 y 2009 11 años en realidad también contaban con un equipo grandísimo de biólogos expertos y una línea base increíble del comportamiento de la especie y de cómo esto se puede monitorear y mucha mucha ciencia y hoy en día todavía la cantidad de cotorras y pericos que hay de manera silvestre en menos de 150 individuos y la mayor parte están en aviarios cerrados o con monitoreo constante y cada vez que hay un huracán realmente muchas parejas y muchas cotorras mueren entonces realmente la reintroducción no es una alternativa viable y no es necesaria hasta ahora esa es mi opinión mi opinión verdad tal vez otra persona si hay acciones de liberación en Sodom de de pichones que son encontrados y liberados perdón y criados por un tiempo específico la mayor parte de estos son incautados sin embargo la cantidad de pichones liberados no es substancial no voy a entrar mucho en los números pero la idea es solo para decirles según el informe entre el 2015 y el 2019 solamente 65 cotorras han sido incautadas por mi marena y 37 pericos esos son 102 individuos en 5 años que representa una cantidad relativamente pequeña comparada comparada con lo que sabemos que es la población reproduciente y el nivel de pichoneo que hay en algunos sitios clave como en el Parque Nacional Jarago entonces lo otro es recordando no tenemos información genética no sabemos si hay subpoblaciones de la cotorra y del perico en diferentes regiones del país lo segundo es las cotorras y los pericos tienen cultura de bandada tienen cultura regional y puede que hasta tengan sus propios dialectos y esto ya se se demostró con otros citácidos con otros loros que tienen su propio su propio centro cultural o su propio comportamiento entonces con esto lo que yo diría es que tenemos que prevenir que se agarre un solo pichón porque en este caso un pichón ya capturado es un pichón con muy pocos chances de ser exitoso en la población en la población en la que originó y quizás Andrea un pasito más para atrás o sea tú comentabas los números de las liberaciones pero eso tampoco no hay una garantía de que esos esos individuos liberados hayan sobrevivido exacto entonces para tú darle seguimiento a un individuo liberado ya sea colocándole algún tipo de anilla y visitándolo de manera regular también o colocándole algún tipo de geotag o algún tipo de de traslocador remoto para identificarlo es extremadamente difícil para la cotorra porque bueno por varias razones pero también es muy muy costoso entonces si tengo pendiente y algo que queremos hacer pronto es tal vez socializar un poquito con el zoológico y con mi marena sobre sobre esas acciones de reintroducción para evaluar en conjunto y aprender en conjunto cómo se pueden fortalecer y lo otro es yo diría que lo más importante si alguien me pregunta qué tenemos que hacer es prevenir antes de entonces con eso reducir el comercio y fortalecer el manejo de las áreas protegidas porque sin guardaparques que estén haciendo sus funciones no hay ninguna forma de evitar el pichoneo un pichón que ya llegó al zoológico es un pichón que ya fue desvinculado de su madre de su padre y que tiene muy pocos chances de retornar exactamente a su ubicación original a su nicho a su familia y entonces lo que podemos tener son individuos tal vez sin esa etapa de aprendizaje básico pero hay mucho todavía por hacer y por aprender entonces yo diría que podemos hacer educarnos educar a los demás no comprar cotorras no comprar pericos y denunciar la venta siempre que podamos hemos realizado varias actividades con el público general pero si les invito a todos ustedes a compartir el mensaje lo otro es que hacer si ya tienen una cotorra en casa o un perico es muy importante entender que no se deben de liberar porque los chances de supervivencia del individuo son bastante son bastante bajos y también que un individuo que ya ha estado en contacto con los humanos y que que ha tenido que ha durado su vida dentro de una casa puede tener algún tipo de enfermedad y transmitir esta enfermedad a la población silvestre entonces lo que estamos recomendando que lo estamos haciendo en Agoramol en el 2015 y 2016 es haciendo las personas que tienen la cotorra y el perico prometer o jurar que ya esa sería su última cotorra su último perico que tratarían de mejorarle la calidad de vida y que no comprarían otra en caso de que no la quieran tener pueden contactar al zoológico a Sodom y preguntarle si ellos estarían dispuestos que me imagino que sí de aceptarla y ellos en ese caso evaluarían la condición del ave a ver si todavía es apta para reintroducción o si no si no se quedaría en la exhibición y muy importante para todos aprender a diferenciar la cotorra y el perico que aunque no hable mucho de eso espero que por las fotos puedan ver que son muy distintos en los colores en los patrones de colores en la forma del cuerpo la forma de la cola y también el canto entonces quisiera que todo el mundo que queda aquí descargue esta aplicación y nos ayude realmente a documentar dónde están las cotorras y los pericos utilizando estas aplicaciones ustedes pueden desde su casa desde la playa desde un manglar desde un hotel en la montaña pueden reportar sus avistamientos y eso contribuye la ciencia global y alguien que esté en Inglaterra puede analizar esos datos así que muy importante que si ustedes son observadores de aves o quieren serlo que aprendan sobre iNaturalist y iBird que son dos aplicaciones de celular completamente fantásticas y que realmente contribuyen muchísimo al conocimiento global entonces lo último que yo diría que ese sería mi principal y último mensaje es que por favor se informen sobre las campañas de defensoría de las áreas protegidas que están en curso también infórmense sobre las problemáticas ambientales que ocurren dentro de las áreas protegidas para que ustedes también puedan ser voceros y protectores de esos sitios entonces quisiera por favor pedirles también que si no lo han hecho se sumen a la página de SOS Ambiente donde pueden y también en la página de Grupo Jaragua pueden ver las campañas de defensoría activas en particular una que es de mi interés y que es un sitio importantísimo tanto para la Cotorra como el Perico es la Sierra de Baurú así que por favor infórmense sobre cómo protegerlas qué podemos hacer y cómo sumarse y sumar su voz a esas campañas de defensoría que tanto necesitamos y sólo quería señalar el caso de éxito reciente que da mucha esperanza de Cotorra donde se detuvo un proyecto de turismo en un bosque costero que es clave 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 para la Cotorra entonces sólo pensando es muy importante que ustedes no solamente piensen en la Cotorra y el Perico sino que en la importancia general de los bosques para ese menú que ya les mencioné de aves endémicas que tanto nos pueden aportar al turismo y que realmente pueden hacer una diferencia en la economía local a través del aviturismo enfocado en la observación de aves endémicas entonces con eso agradezco a Ariel por aguantarme este tiempo y a todos ustedes por los que se quedaron no Andrea yo creo que aquí lo menos que podemos hacer es darte las gracias a ti yo creo que tú cumpliste con el objetivo tuyo de enamorarnos de las cotorras de los pericos yo honestamente ya había leído al respecto la he visto bueno los he visto en distintos parques nacionales pero me ha enriquecido muchísimo escucharte hablando y de verdad que bueno que tú has hecho te has tomado el tiempo y has hecho el gran esfuerzo y sacrificio de aportar al conocimiento local de esta especie o sea que de verdad que muchísimas gracias a ti y gracias a todo lo que hoy este martes sacaron su tiempo para acompañarnos yo creo que si nadie tiene ninguna pregunta pues nos despedimos por aquí voy por si acaso vamos a ver le voy a invitar a todos a que le quiten el mute a sus micrófonos en caso de que alguien quiera hacer algún comentario despedirse alguna pregunta la puede hacer hola que tal buenas noches hola oye miren Andrea que tú le dirías a un vecino que acaba de comprar una cotorra porque justamente hoy llegando a mi casa yo estoy oyendo una cotorra por ahí y yo ven acá este nuevo bueno a mí me pasó realmente yo le bueno yo le yo le conté la historia de 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 porque la cotorra y los pericos son importantes también le dije que yo trabajo yo no sé si se asustó pero al otro día la cotorra anotaba no sé si la regaló o no sé yo realmente no le no le diría más que informarle sobre sobre la problemática y que yo esté inconsciente pero lamentablemente no hay ninguna o no no es usual la confiscación de individuos en casas particulares particulares tendría que revisar cómo está dentro del marco de la ley tal vez yo le sabe o algunos más de lo que están aquí pero no es típico si se han confiscado cotorras de restaurantes y de sitios donde estaban en exhibición pero no se suele confiscar y no lo recomiendo tampoco quitarle cotorras a individuos Andrea nos pregunta Omar si hay planes de formalizar excursiones de avistamiento de aves en Sierra de Bauru ¿Cuál Omar? déjame Omar Reynoso imagínate Omar Shamir Reynoso ¿verdad? Ya bueno eso sería excelente si Ariel lo organiza realmente si fuera algo bastante interesante y que le recomiendo tal vez a través de Explore Ecotour no sé si alguno de ustedes ha visitado Villa Barrancolí ese es un sitio excelente donde pueden alojarse y hacer un tour de observación de aves y conocer muchas de las endémicas pero no Omar sabe que él te ha invitado cuando sea que vayamos la próxima vez perfecto ya me parece que no tenemos más preguntas yo creo que eso habla de lo de lo completa que fue la charla de lo informativo que fue así que podemos quizá ya dar por terminado este conversatorio Andrea muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos y hasta